pero Video sin audio Que se es el chalamán Dese de que se es el chalamán Que es Lotto Pianguayo Mientras Se ha ocurrido Porcalang Lo que Algo Lo que Y ya que está en un programa que está en un programa que está en un programa de traducción. Y ya que es el canal de OFSO, que es el canal de OFSO, que es el canal de OFSO. Y ya que aquí estamos mostrando en un programa de OFSO no nos informes de que están en un programa. Y ya que tenemos que estar en un programa de OFSO, que tenemos que estar en un programa de OFSO, que tenemos que estar en un programa de OFSO. y en el mundo de la vida, y en el mundo se convierte en un país, y en el mundo se convierte en un país, y en el mundo se convierte en un país. y acá se creen que hay muchas ideas para que no se creen. La gente se crea que no se crea que no se creen, no se creen que no se creen que no se creen que no se creen. Pero yo creo que es una filosofía, una filosofía y una filosofía, una filosofía y una filosofía. La filosofía y una filosofía y una filosofía y una filosofía. Eso nos dio de la vida真的 a su filosofía y una filosofía, etc. Y eso es lo que me gusta. de la vida de los médicos. Sin embargo, la gente está en la vida. Las personas son como las mujeres, escuelas, las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres. Las mujeres están en el mundo. Pero no hay ninguna es como, no hay más. Las mujeres están en la vida, y es que no hablo. y el rey acao y el fráhita o hefeidu kotoa. Pero no hay unangá oe ataca. No hay unangá oe fahinga changata, oku nepehe, oku nau kweke e pehe e sa waratesia, e isa e hea para itasia. Nomás si existingá la violencia del Nureффini, oила Ty Turullo del Nureффini, como el día un proclamado ni la víscita, o las víscitas del Nure tack.. son los brazos de las iglesias, los niños del Nure. Como en el centro de la noche, escuchamos los niños y escuchamos contra los niños. Cuando nos acompañamos y nos acompañamos. Nos acompañamos y nos acompañamos. Y en nuestra directriz, cuando nos acompañamos en un espacio. En realidad, los sanos de la familia se produce la misma muerte, pero la familia se produce un espelhio de las escuelas, y así se va a estar en nuestra vida, y ya no se hace frío, y ya no se numa relación con hijos, que se sienta, que en realidad es un espelhio de esos espelhios, que el espelhio de las escuelas, lo que es lo que es la que se llama el hilo está en la cultura, y con mucho tiempo que se llama el hilo, y con loco. Pero si no hay una historia de la familia, no hay una historia de la familia, pero no hay una historia de la familia. A mí me preguntaba qué locos, qué otuaya, qué foloforaya, qué lea, qué folofora a los locos, pero qué otuaya. Ahí cuando hablaba de que era el reino del condo, el señor de la postura. Y el señor de la obra aquí, me decía yo aquí. Dije que amante a nadie y hay a folofora, pero nadie otuaba. Los que leonaba con la leche, me decía yo aquí, la leche, el chato de la coca. Son los que leonaba con un hijo al cole. No, 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 no. Los que nos parecen son los que no, no. Las otras cuales, no, 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 no. pero esta maldita es que nos cuesta a cada uno la hay otra cosa y eso es que nos cuesta a cada uno y ahora tenemos que escucharlo luego que está en el grupo para besar. Y lo que está haciendo está en el grupo, lo lágrimas, lo haría. Pero cuando hacía que se le iba a encontrar algunas formas de hacer un grupo que está en el grupo. Lo que se estábamos, es otra vez que os demás siglos a asociados, porque es un poco más de un poco, y como estas figuras estuvieron en asociados, y las figuras que estuvieron en asociados, y lo que hicimos es un poco más, oka wakaikaumea, unihanga ea fi okaikae ae po mamani e ahote. Mumea yveda a nore kiteosonea, kare nore kite pa ahi, kukungaafi ihe laa. O kuna paha flea mai. Paa na setuu, ototupu mea ngai setuu. No hay nada más que nos vemos en la vida. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Se va기, vaqui vaqui, es el momento en el que se va aquí. Los ojos. Los humanos y los universos. El cosmos y los mamás. ... los Perry, los profesores que sus existen todos los profesores de los universos. Wowo que sabemos las cosas de los habitantes. No, 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 no. que quien va a vestir la espaca en su casa, si no va a vestir la espaca, pero lo que se trata, porque se le habla de la espaca. Él ha visto que la espaca, cuando se le ha vestido la espaca, ya la espaca y la espaca. Hablando con los baños. Y el lejano un lado a mi, si no, y a mi. Y si está bien, ademas. Pero yo y a mi, a mi, a mi, a mi. Yo soy muy padre. Los baños y a mi, así, son cosas que pude van. Los baños y venían de los baños. Se acuerdan, los baños y venían de los baños. Serían ellos con todos los baños. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.